En pantalla libre proponemos seguir aprendiendo de inflación porque hay tantas miradas como estudiosos y expertos en el tema. Nosotros hoy estamos nuevamente en la columna de economía con el profesor Gustavo Rodríguez. Gracias Gustavo por estar nuevamente acá con nosotros. Por invitarnos nuevamente a compartir un poco sobre lo que nos venimos formando en esta casa de estudios. Seguimos en la misma línea que hemos planteado en los programas anteriores hablando de inflación. Ahora vamos a incursionar un poco más en teoría. Una mirada particular digamos de inflación. Claro, exactamente porque por lo general digo y hablando desde lo que venimos planteando que tiene que ver con esto de no con tanta técnica ni utilización de variables que es propio de nosotros como investigadores. muchas veces sino más bien desde un lenguaje común para que la gente pueda recibirlo y percibirlo de una mejor manera. Cuando uno empieza a preguntarse sobre esta temática de la inflación, bueno, pero ¿quién es el responsable? ¿De quién es la culpa? Porque automáticamente nosotros necesitamos saber quién tomó la decisión para que hoy los precios estén de una forma y mañana pasan a estén de otra forma o que hace un tiempo estaban en un valor y hoy estén en otro valor. Y así es como que la economía intenta buscar desde diferentes aristas una explicación en la realidad. Una realidad que es imposible abarcar en su completud. Entonces surgen diferentes líneas concretas. En este caso podemos hablar de tres líneas, tres patas que intenten explicar, darle un sentido al porqué de la existencia de la inflación, al porqué de las condiciones que se dan para que los precios varien. A ver si entendemos bien. De acuerdo a cada una de estas líneas, el responsable, entre comillas, va variando. ¿Por qué? Esto tiene que ver con la mirada particular. Claro, exactamente. Es un poco de decir, bueno, de la realidad se observa que esto está influyendo de una manera crucial para determinar el aumento de los precios, por ejemplo. Y tal vez otra línea diga, no, lo que explica de mejor manera pasa por este sentido de la realidad, por esta situación concreta. Las tres líneas para mencionarlas, como para que tengamos en cuenta, una es la monetarista, obviamente bien desde lo monetario, que ahí vamos a detallar alguna, vamos a puntualizar algunos conceptos como para que nos queden en claro un poco esto de la inflación explicada desde lo monetario. Otro tiene que ver con la inflación de costos, el costo de producción específicamente. Y la otra línea tiene que ver con la explicación más estructuralista, o sea, de lo estructural, de las condiciones que se dan desde la sociedad, cómo se plantea, bien específicamente de cómo está estructurado, en este caso la economía argentina. Hoy vamos a hablar específicamente de la monetarista, esta que tiene directa incidencia con el dinero. Claro, esto siempre teniendo presente al comienzo, esto que nos preguntamos, bueno, el gobierno tiene la culpa de que existe la inflación, son los supermercados los que nos llevan a que los precios vayan aumentando, hoy en día, por suerte, tenemos representantes dentro de la clase trabajadora, decimos los gremios, más allá del juicio de valoración que podemos hacer, decimos los gremios son los que influyen para que, bueno, tomando de estas tres, hoy puntualizamos en la primera, la monetarista, que tiene que ver con esto, lo financiero. Y permíteme tomar dos conceptos concretos que determinan esta teoría, que tiene que ver con, aparece una figura concreta que es el Banco Central, si uno habla de la teoría monetaria, bueno, su principal exponente, uno de sus principales exponentes, Milton Friedman, habla de que, dice que la única manera de explicar la inflación es de lo monetario, y en lo monetario ingresa esta figura, ¿no?, el Banco Central. Banco Central conocido desde los manuales de principios de la economía como el Banco de Bancos, aquel que determina el juego financiero, por así decirlo, y también aquel que concentra el dinero que respalda la moneda oficial, en este caso, de nuestra sociedad. Vamos a decir, esto que muchas veces nos dicen por qué el peso está tan desvalorizado y por qué el dólar tiene este valor, bueno, nuestro respaldo como moneda nacional, así como el oro pasa a ser para algunas monedas fuertes en el extranjero, nuestro respaldo es el dólar, ¿no? Y esta reserva es la que contiene el Banco Central. Y esta actividad financiera es la que establece un poco las relaciones y los juegos dentro de todo el sistema financiero. ¿Para qué está este Banco Central? Una de las tantas actividades que tiene, y lo vinculamos directamente con una cuestión que tiene que ver con el Estado, que es el gasto público. Sí, el gasto público es esto que presupuesta un Estado, un gobierno, para lo que va a invertir, porque a mí me gusta decir más esto, ¿no? El Estado siempre invierte en la sociedad, no es que gaste en la sociedad, pero bueno, nosotros lo traducimos a esta variable, ¿no? De gasto público. Es lo que va a depositar en la sociedad dinero para que esta sociedad, entre otras cosas, consuma. ¿No? Cuando este gasto público excede a la cantidad de dinero que puede juntar desde lo impositivo... De la que se dispone, en definitiva. Exactamente. Puede recurrir al Banco Central, el Estado, el gobierno, que están imperando en el momento, puede recurrir al Banco Central, como una entidad financiera de bancos, ¿no? A pedir prestado. ¿Qué pasa? Y acá entra en juego esta relación, ¿no? Empezamos a hablar de dinero en circulación. ¿No? La sociedad dispone de una mayor cantidad de dinero, ¿no? A través de políticas de Estados que, por ejemplo, incentiven al consumo. Entonces aparecen figuras como subsidios, por ejemplo, que pueden incentivar al consumo. Y eso genera mayor circulación de dinero, mayor consumo, que es decir que la sociedad tiene más plata para gastar en el supermercado, para comprar ropa. Y, por ejemplo, si... Un ejemplo concreto, ¿no? Para poder visualizarlo bien. Supóngase que en un periodo corto de tiempo, se demandan tanta cantidad de, no sé, de libros, ¿no? Y es la biblioteca que contiene los libros para vender, o la casa de libros, dispone de tanta cantidad. Por ejemplo, 100 libros. Y resulta que aparece un libro, un bestseller, que es muy demandado y que la gente, porque ahora recibe cierta cantidad de dinero que antes no recibía, por políticas de Estado que se están implementando, ¿no? Quiere tener su libro como opción, ¿no? Entonces, cuando va hacia la librería a adquirir su libro, resulta que la librería no dispone de tanta cantidad de libros para la demanda que va a recibir. Entonces, una de las formas que tiene esta librería, por ejemplo, para responder es, al no tener tanto stock de libros, ¿qué es lo que hace? Aumentar los precios. Para así poder, no seleccionar, pero disminuir la demanda, ¿no? Si este libro valía 10 pesos y tenemos 100 en el stock y resulta que vinieron 200 personas a comprar este libro, en vez del libro valer 10 pesos, va a pasar a valer un valor más alto para disminuir la cantidad de demanda. Parte de la inflación. Exactamente. Entonces, esta teoría monetarista dice que el responsable de la inflación, vamos a decir, o las causas por las cuales aparece esta figura y se modifica, tiene que ver con el manejo del gasto público por parte del Estado y también por la acción del Banco Central. La figura del Estado y del Banco Central quedó clarísima en esta teoría, la primera que vimos. Exactamente. La teoría monetarista para abordar la inflación. Gracias, Gustavo. Por favor, gracias a ustedes. Y bueno, los esperamos, por supuesto, para que nos sigan desarrollando las líneas que fuimos anticipando ya. Por supuesto, por supuesto. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo.